Bienvenidos a Barman y Rez, espero que estéis muy bien, nos vamos a hacer la mejor sangría de verano. Ya veréis cómo va a estar esta sangría, espectacular, espectacular, muy facilita. Vamos a necesitar sandía, un melón, una mandarina o naranja, una lima o un limón. Venga, vamos a empezar. Voy a empezar por la sandía. Voy a quitar esto de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Esta sandía pesa un kilo doscientos y el melón también. Vamos a usar la mitad, más o menos, seiscientos, quinientos miligramos de medio kilo de sandía, más o menos. Ya sabes, la voy a cortar. Esto fuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer bolitas con un estudo. Si no tenéis para hacer bolitas, pues lo que hacéis es taquitos pequeños. Yo voy a ir haciendo bolitas, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo todo. Ya he hecho unas cuantas bolitas, ahí. Bueno, del trozo que he cortado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el melón. El melón del tipo que a vosotros os dé la gana. El que os guste. Hay varias variedades, pues bueno, el que os guste, que es lo suyo. Igual, lo partéis por la mitad. Ahí, pues ya está. Uf, qué buena pinta tiene este. Madre mía. Le quitáis las pepitas para que no, para que no, al hacer las bolitas que nos coja, si coja alguna pepita, tampoco pasa nada. Lo limpiáis y voy a hacer exactamente lo mismo que con la sandía. Voy a hacerle las bolitas. Pues ya están aquí las bolas de melón. Voy a dejar por aquí. Ahora, una mandarina. Si no tenéis mandarina, naranja y la hacéis gajos. Pues aquí tenéis los gajos de mandarina. Hacemos lo mismo con una lima o un limón. Lo vamos a pelar y vamos a hacerlo gajos también. Vale. Lo cortamos. Y hacemos unos gajitos. Bueno, pues ya tenemos también la mandarina o naranja y la lima o el limón. Voy a recoger esto y continuamos. Una jarra, esta es de litro y medio. Cada uno que usa la jarra que quiera. Pues vamos a ir terminándola ya. Le vamos a dar un toque dulce. Ahí lo ajustáis a vuestro gusto. Si queréis echar otro edulcorante, jarabe de agave, lo que os dé la gana. Ahí ya le dais vuestro toque personal. Yo le voy a echar 125 mililitros de jarabe de azúcar, que lo he hecho con una parte de agua y una parte de azúcar. Lo calentáis un poco, lo deshacéis el azúcar para que no se queden grumos del azúcar ni nada. Lo hacéis líquido y le echáis 125 mililitros. Un toquecito dulce. Luego, un vino espumoso. Este está muy frío. ¿Qué podéis usar? Yo voy a usar un cava, un champán, un moscato, cualquier vino espumoso que os guste a vosotros, el que más os guste. Si queréis, ahora me decís, joder, si tengo una botella de vino blanco también podéis echarla, ¿eh? Perfectamente, vale, un vino blanco. Venga, yo lo voy a echar. Este vino, alegría, va por vosotros. Que esté muy frío. Removemos un poco. Mirad, qué espectacular. Lo servimos en un vaso con fruta y tenéis la mejor sangría de verano del mundo. Pues casi. Y qué es lo más importante? Lo más importante es ser felices. Chao.